El destino turístico Bramma ostenta encantos únicos en la isla. Ocho hoteles de la cadena Isla Azul, entidad que en 2017 dejó de tener pérdidas planificadas. El complejo Marea del Portillo Farallones, único del territorio. El Royalton, marca E por sus atractivos. El ecoturismo con opcionales de naturaleza sin igual. Y la red de instalaciones extroteleras de Palmares, Caracol y otras entidades. Componen el producto de este destino suroriental de Cuba. Más de 110 mil visitantes extranjeros del mercado europeo fundamentalmente. Escogieron a Gramma durante el año precedente. No obstante, la cifra queda por debajo de las expectativas para ese periodo. Pero se cumplan los indicadores de eficiencia. Hicimos más de 3 millones por encima de lo planificado en cuanto a los ingresos totales. Y aunque no así, con el complemento de los turistas, días extranjeros que sí no los cumplimos. Debido a los circuitos que disminuyeron en el territorio. Perfeccionar las ofertas, elevar el confort y brindar un servicio que satisfaga las exigencias internacionales. En pos de mayor calidad del producto turístico, también fue premisa en 2017. Se trabajaron las habitaciones fuera de orden, la recuperación de las habitaciones fuera de orden. Tanto en los hoteles de Isla Azul como en los hoteles de Cubanacán. Y en las extroteleras, en las Palmares y Caracol. Sin embargo, factores como la pésima calidad de los viales de acceso a las instalaciones hoteleras. En especial en la zona costera del territorio, atenta contra el desarrollo del turismo en Granma. Todavía los viales es un problema grande. Sobre todo el vial Manzanillo-Pilón, es decir, Media Luna-Pilón, María del Portillo. Que es donde está nuestro principal polo turístico. Y está muy malo el vial, el Puente de Corona. Muy pésimo y bueno, en eso estamos trabajando. Poner la mirada en cómo explotar otras potencialidades de esta tierra cargada de historia y naturaleza sin igual. Es todavía un reto para el sector del turismo en el territorio. Pero otras acciones van más allá de las estrategias provinciales. Dependen de la visión nacional que se le conceda a este destino para el desarrollo turístico. No del oriente, sino de la mayor de las Antillas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.